No, cuando soy feo no tiene que contactar con él después te olvide que te quito a ver Si te ocurra, tengo una cola Si no me muero, no se me muero ¿Vos te caigás con la chisa? ¿Vos te caigás con la chisa? Uy, ufff ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal!